No tienes que preocuparte por mí No, no, no me preocupo por ti Me preocupo por él, no quiero que se meta en problemas Sin menos contigo y tu familia Que oye, no te metas con mi familia Y la tuya Ahora sí, vamos con lo nuestro Vamos con Alfondecito porque En verdad, es como que nunca es demasiado No, y Alessia y Kimberly Son La Kimberly me encanta Es que no No sé recordar a unos amigos y envías que tengo por ahí Pero son así de figuras Son así como que La verdad que el personaje de Brenna Matos es divertidísimo Y ni qué decir de Karim, de escándalo Así que bueno, vamos a ver El enfrentamiento entre Alessia y la famosa Kimberly ¿Qué haces acá? Vine a advertirte que si te vuelvo a ver con mi enamorado Habrán consecuencias Escúchame, conera ¿Quién te crees que eres para meterte a mi cuarto y amenazarme? La novia de James González Entonces compórtate como tal y no le estés coqueteando al mío ¡Eso serás tú! ¿Sabes que no voy a perder mi tiempo contigo? Vete antes de que llame a la policía Ay, la policía Primero te metes con mi novio y ahora eres la víctima ¿Meterme con tu novio? Jamás Primero lo seduces Y ahora hablas mal de él ¡Todas te la sabes! ¡Lárgate o te saco patadas! Ay, se le salió de callejón a la lady ¿Tú te lo buscas? ¡Fuera! 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 ¿Qué pasando? ¡Ya vente! ¡Eh, tranquila! ¡Nada, quiero saber! ¡Estoy sacando la basura! ¡Ay, a punto! ¡Fuera! ¡Ságanla de acá! ¡Fuera! ¡Fuera, la salida es ordinaria! ¿Meterme con él? ¿Puedes decirle a la loca de tu enamorada que no se mete en mi casa? ¿Cómo es eso que se metió en tu casa? Sí, para amenazarme Ya Ahorita la voy a llamar, no te preocupes ¿Qué te pasa? Nada, me caí por las escaleras Hablaste con Ramón, ¿no? Sí ¿Fue él? ¿Qué cosa? ¿Te pegó? No, ¿qué va a hacer? ¿Qué me va a pegar ese pavo inflado? Lo siento No tenía que hacer eso Ay, tranquila Ya te dije que no fue él No tienes que preocuparte por mí No, no No me preocupo por ti Me preocupo por él No quiero que se metan problemas Y menos contigo y tu familia Que oye, no te metas con mi familia La tuya da mucho que hablar Solo dile a la loca de tu enamorada Que me deje en paz, ¿sí? Tú dile lo mismo a tu novio Me estaba llamando para decirme que me extrañas No, no te llamaba para eso, Kimberly ¿Qué pasó con Alicia? Nada Me dijo que te metiste a su casa para amenazarla Ay, además de horrorosa chismosa ¿Por qué? Porque estoy harta que se mete entre nosotros No, ya A ese imbécil vino corriendo a contarte No puedo creerlo, la verdad No, no me contó Yo lo vi todo mal, adolorido Supuse lo que había pasado Ay, por favor, dale Ese idiota está detrás tuyo Solo le dije que no esté detrás de ti No está detrás de mí Ya te había explicado lo que pasó Y yo te entendí Pero lo que no entiendes es esa defesión Es que esa gente no entiende con palabras Por eso es que le metí su... Estarte quieto Yo no quiero a mi lado una persona Que solucione sus problemas con violencia Ya, Ale Remo, por favor Ya, está bien Seré menos contundente con imbéciles Está bien, mi amor No volveré a meterme a su casa Te lo prometo Sorry, pero tengo mejores cosas que hacer ¿No entiendes castellano? ¿Sabías que tu enamorada Le está dando clases particulares a mí, flaco? ¿Qué? ¿De qué hablas? Mira, y también sabías que James Se muere por ella desde hace meses Incluso antes que vengan a vivir a las nuevas lomas Mira, yo no sé qué hubo o hay entre esos dos Pero de que se vuelve en canon Si no hacemos algo para impedirlo Eso te lo puedo afirmar A ver, a ver ¿Tú crees que yo le tengo miedo al tarado ese? Por favor, Alecia Nunca se fijaría en él ¿No estás escuchando lo que te digo? Jimmy me ha dicho que a Alecia le interesa Mira, que a tu flaco le interese mi enamorada Tiene todo el sentido del mundo Pero de ahí a que a ella le guste Jimmy Por favor, hoy no seas Necesitamos aliarnos Tenemos que tener un plan Mira Como te llames Bájate de mi carro, ¿ya? Encima que te ofrezco mi ayuda No la necesito Yo confío en Alecia Deberías aprender de eso En ese caso Te digo que tomes un café bien cargado Para que se te pase el sueño de estar con ella ¡Estoy con ella! Ni un mes te doy Alecia no me dejaría por ese pobre diablo Ay, amiga, ¿qué hacías? Oye, nuestro ex-reportero Filippo Muy bien Triunfando ahí por la actuación Lo hace muy bien Lo hace muy bien Me gusta su persona De verdad, felicidades Felicidades Es que tenemos Todos los reporteros Que están en la distancia Todas se abren camino Uno se va a Europa Regresan Que se iluminó el set Por favor ¿Qué tal luz? Esta es la luz Con la que queremos empezar nuestro día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!